Sí, y te lo tienes que cargar, pero el pusieron como nuevo, que si le das al campeón consigues una carga. Ah, eso está bien. Así que si ahora juegas bien con Vigar y eres capaz de agitar un minion, ya sabes que la Q es como doble, ¿no? O algo así. Sí, y darle detrás al héroe, ¿no? Claro, ahí está, claro. Y te sacan las dos cargas, solo con matar a uno. Pero es más complicado ello. Y sobre todo en early. Luego ya se hacen fácil, pero en early pues como que a good luck. Pues en mid, con Vigar lo que hay que hacer es jugar muy defensivo y ya está, es que no hay más. Joder, mancha puta torre, tío. No voy a esperar aquí al Kha'Zix. Además, está jugando muy agresivo, Korky, así que. Intentad siempre... Ahí, debilitar a dos. Lo único que declara en early es más complicado. Vale, ya tengo el stone. Oh, mira, Kha'Zix. Te va este. Cuidado. Me lo cargo, creo. No, no me lo cargo. No, no te lo cargo. Le robas el red. Te va Korky, ya ten cuidado. Vale. Vente y nos lo petamos, ¿no? Ya lo estaba pensando. No, no, mira. Vale, no, perfecto, perfecto. Eso que... Eso estaba pensando, digo... Vale, mejor se devuelve. Es que ha venido muy rápido, tío. No me ha dado tiempo a quitarle... A tirarle tres... A ponerle tres trampas. A ver si este Korky es listo. Sabrá que vas a venir ahora, en breve. Fuck. Qué mal. No, qué cagada, Dios. Qué cagada. Oh, tío. Ha sido cagadón. Cagadón. Ya está, tío. No, no, no me digas nada, por favor. O sea... Que me tilteo, tío. Espérate, tengo... Qué cagada, tío. Se ha quedado como a dos de vida. Oye, qué cagada, tío. Uf. Putada, tío. Pesa el puto Korky, tío. Es lo que tiene que hacer. Tiene que pokearme todo lo que pueda. Con que te pokea, con la bomba de fósforo esa, ¿o qué? Sí. Y porque tiene esa distancia. Ya solo por eso. Bueno, voy a FK a farmear un pelín. Por esa cagada de Merlin. Bueno, pero con Veigar es que ya sabes cómo es. Veigar es darse en línea, farmear, farmear, farmear. Y luego ya en mid, late game, te cagas. La putada que a él no le vas a poder hacer one shot seguramente, ¿no? Porque no ir a super AP, ¿no? Sí, sí, sí. El Korky mid, sí. Parece que no, pero sí que va AP. Me cagada. Mira. Ya lo veo, ya. ¡Lul! ¡Oh, qué putada! ¡Cuidado! ¿No le ha dado? ¡Oh! Sí, ahí está. ¡Ay! ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¿Tú estás por aquí? Es que si no te diría de venirte y que te farmases esto. No, sí, sí, estoy aquí. ¡Ah, pero ya se te... ¡No, quédate ahí defiende, defiende! Por eso mismo, defiende. Yo pienso que no tengo TP. El puto TP no lo tengo. Pero bueno, gracias a tener prender, lo he matado. Así que mira. No sé si me lo voy a formar, pero por lo menos la experiencia sí que la chupo. Kha'Zix bot, ¿vale? Intenta robarle siempre que puedas la jungla. Ahora que sabes que está en bot, intenta aprovechar. Puse ahí mid todo lo que puedas un poquito. Sí, es que no puedo, no puedo. Sí, es que no tengo casi maná. De hecho, mejor me debería ir al paseo. Va, va. Puedes pirata, vas entonces. Tío, hace un puto calor horrible, ¿eh? Ya, tío. Es una mierda esto. Te hace algo. Tengo el capítulo partido, así que perfecto. Tiene que haber mirado la sucesión de objetos que se ha hecho un saco en la partida anterior, tío. Que estaba esmurfeando y era muy bueno, tío. Sí, a ver. Intenta siempre farmear el gordo sí o sí. Aunque sea solo ese. El gordo te da doble carga. Sí. Como un Asus. Sí, por eso mismo. Más que yo sepa, sí. ¿Dónde están guardados los hijoputas? El Corki este es bueno, yo creo. Me ha guardado aquí los picuchillos para tenerme controlado. Oh, hace bien, hace muy bien. Te ha guardado ahí porque puedes usar la Q desde ahí, güey. Y gankearme sin pasar por los arbustos. Pero bueno. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Buenísima! ¡Muy buena! ¡Qué buena! La Vayne. Fíjate que era un gank que no tenía ninguna fe en él, tío. Ese suele pasarte. La Yana, es que no hay río más opea ahora mismo en el LoL, eh. Yana ahora está rota, no, lo siguiente. Se la pide a todo el mundo. Yo que era el supor que más utilizaba ahora no puedo porque luego se lo pillan o lo banean. Está hasta luego. ¡Pam, pam, pam, pam! 49 cargas. Está bien. Ya, tío. En realidad, eso de las cargas es la requete, polla. Yo nunca he usado a Veigar. O sea, lo he usado, quiero decir. Pero nunca he sabido usarlo ni... Y tío, si te pones a farmear, no me jodas. ¡Caga! Es como el Asus. Si eres capaz de tener tanta paciencia como para estar solo farmeando, farmeando, sin morir y aprovechar al máximo lo de que te más cargas y tal. ¡Buah! ¡Buah! Luego se hace una puta máquina de matar, tío. Es como el Asus. Luego el Edgame es que te cagas, tío. Te mete solo una ulti y es que, tío. Dices, pero qué mierda es esto. Ahí va, me han robado... Me han robado la jungla, tío. ¡Ah, qué mal, tío! Creí que seguiría. ¡Qué cabrón! Eh... ¿Te gankeo, tú? No tengo la E ahora. La acabo de usar. Putala. Tarda mucho... ¡Hostia, voy! No creo que entra, pues, ¿no? Ahora va a ir a dañar un poquillo. ¡Ay! Nada, nada. No tenía manada ya, pero es que tú estabas sin vida. Te cuidado porque... Espero que no aparezca. Tengo la ulti, pero además... ¿En Kha'Zix? Sí. Ya sabes que Kha'Zix usa la ulti y salta y... Y llega a parla. 10% de CD tengo ya. Muy bien. Porque con este no es tan importante. No, no, no. No puedo, tío. Mira la vida que tengo. Sí, pero no puedo. Ah, qué putada, tío. Ya, ya lo sé. Me lo voy a intentar hacer... Después. Te puedo ir a ayudar si quieres, pero vamos. Puse esto. Bueno, mira. Tiene los cohetes. Eso ya no es tan buena idea. No, pero mira, voy ya. O sea, porque ahora va a morir Kha'Zix, seguramente. Ah, vale. Va. Voy a guardar esto, además. He puesto además mid. Viene puta madre eso. Es ese. No me surge, vaya bot. Sí, míralo. Vale, está en bot. Pues había, tío. Hostias. Vale, nada. No sé cómo enrosco. Joder, la Vayne esta es una pro de la hostia. Sí o qué? Buah, Vayne pro, eh? Vayne pro, pro. No sé si has visto un par de cosas ahí que he hecho, tío. Ahí. No tenía que ir a la ulti. Morí a un wey igualmente. Quería asegurar. Vente, vente. Vente aquí. He tirado la E para dar a los dos a la vez. Y por suerte sí, les he dado. A los dos. Uh, a lo mejor está su blue. Ahora miramos si quieres. No tengo smite, eh? O sea que estamos aquí jugándonosla. Dios, por qué no le pega? Ni copia, me cago en todo. Es tonteras. Te ha salido retrasado, eh? Vale. Justo nos ven. Me encanta que me vean cuando ya te has hecho... Sí, justo cuando te lo has hecho. Es como ahí sacan de la maestría, ¿no? Jodete. No, el gordo. Vale, perfecto. Menos mal, casi lo pierdo, tú. Como di esa mierda. Yo creo que esta partida está ya ganada, tío. Con ese bot. Sí. Es muy probable. Me puede venir Kha'Zix ahora, seguramente. En cuanto salga el blue... Está muy poco activo el Kha'Zix, ¿no? Sí. Déjame, déjamelo, déjamelo. Para sacar una carga más y no perder tiempo. Tú intenta de vez en cuando, si listo. Estás haciendo los pollos. Yo no hago nada, ¿no, capullo? Hombre, son solo los pollitos, tío. Ahora, si quieres, voy y te robo los lobos también. Vale, pues voy. Estoy yendo, estoy yendo, tranquilo. No, que te preocupes. Qué majo eres, coño. Los pollos y los lobos me da agua, chaval. Tío, ese, o sea... Tío, el Shinged este también va muy bien, ¿eh? Buah, esta partida, tío. Está... ...quiquísima. Está muy hecha, ¿eh? ¿El único que va mal eres tú o qué? No, 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 en verdad. Ya, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Uy, uy, le llegó a pillar. Uy, la puta. Ah, qué mierda. Ah, quería dar al otro. Shit. Vale, tengo la E, tío. Si quieres, intento, aunque no sé stunearle, pero sí meterle dentro de... Eh, mira, tú, 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 tú. Es ese Shinged, ¿eh? Voy, voy, voy. Estoy yendo, estoy yendo. Ese está más muerto. No, hombre, no. No, no lo muevas. Mierda. Tengo la ulti, tengo... Uy, qué mierda, tío. Joder, qué suerte, tío. Va, creí que se iba a quedar quieto. Se ha quedado quieto dándote hostias y digo, ya está. Pongo justo el stun ahí y el stun al momento. Mira, mira, por aquí. Vas a por él, si quieres. Vas a por el stun. No, creo que no lo hago así. Tengo la ulti de esas mierda. Estoy viniendo, estoy viniendo por aquí. Espera. Se está vaqueando. Se está vaqueando. Ah, hostia, tiene un guard. Qué coño. Tienen un guardazo ahí. No, pongo esto. Vámonos, vámonos. Oh, coño, mira, un pink. Va, venga, tío. Joder, se me ha ido la visión justo. Qué asco, tío. Es que venía gente, ¿eh? Ahí viene gente. Nada, da igual, tú tranqui. Tengo la ahí en breves. Está esto, por cierto, tú. Va, va, perfecto. Ahí, ahí, buena. Espera que no te quite mucho. Voy a poner... Cuidado con la esta, ¿eh? Llévatelo tú de una carga. Por si acaso. Tiro la W también, por si la moscas. Que no me fío. Que eres saco y eres manu, tío. Dios, qué dejo, eh. Oye, qué asco, tío. Se quita... Qué cabrón. Se ha pillado el limpiar, ¿no? No, 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 no. Es que ha usado la W y ha salido el stun. Con la puta. O sea, has tuneado, pero ya has tuneado allí en Parla. Ah. Me imagino que ha sido porque justo lo he echado... Debería pararse, pues debería pararse, ¿eh? Ya, eh... Yo creo que ha sido por... Porque lo he echado justo cuando he echado yo la E. Ha hecho el salto cuando yo he echado la E. Se ha stuneado, pero ha seguido la E. Mirad, le está, a verlo. Ya tú, ¿eh? ¿Qué haces aquí? No, me vienen a quitar farm. Hijos de puta. ¡Oh, jodete! ¡Pendejo! ¡No, pero! ¡Yana! ¿Qué ha pasado? ¡Caú en la puta! Le tiro a la ulti y pana. Que se le ha quedado, Yana. ¡Caú en la puta! ¿Pero no le ha llegado a dar la ulti, oye? No. Y la he tirado, claro. Pero no lo... Qué asco, qué mal gasto, tío. ¡Poño! ¡Ja, ja, pringao! ¡No le muevas, cabrón! ¿Cómo no lo moví? ¡Hija de puta! ¡Me ha jodido! Bueno, hecho, me están jodiendo esto, este bot. Me hace counter nuestro bot, tío. Aquí está ya más hecha. ¿Y se mueve este minion ahora? ¡Me cago en la puta! ¿Será troll? No estoy en el justo. Ahí. Sin que te ha estado muy lento. Tenía que haber entrado en torre y haber tanqueado. Y lo ha pensado muy tarde. Muy, 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 muy tarde. Pero bueno. A ver, viendo el equipo enemigo... Tienen muchísimo AD. ¿Qué coño? Son todas ADs. Incluso a Corki les daña un poco AD. Así que... Zonia es decantísimo. Pero ya mismo. Yo no entiendo a la gente. Esta que juega normales y utiliza campeones de maestría 7. Yo también. ¡Oigo, oigo! Me está subiendo en lag. Buena excusa, tío. Ahora si lo hace mal, es en lag. Joder, ¿en serio? ¿Tú un 90? De repente. ¡Qué raro, tío! ¡Sorice! ¡Sorice! ¡Vamos! Aquí estoy haciendo el varón. O sea, el dragón. Este es el heron. Estoy gordo. Justo hace no tenía el puto stun Que mierda tío El singe de este tío está cocho Que toca pelotas la vaina esta tío Ya, 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 es que no sabía por donde iba a ir Si, me ha hecho más de gracia como te has quedado ahí en plan estoy muerto Adiós mundo cruel Buah, 4 segundos para la ultima, me cago en la puta Bueno, me llevo así, no sé cómo, con una trampa supongo Uy, te has salido a tomar No sé si me va a dar tiempo a petarme a este Si alguien me ayuda Si, ahora voy, espera No, si es que ya le quedó un minuto Allá voy Si, ya no Vale, de aquí, de aquí, no lo mueváis Vale, perfecto Me encanta hacérmelo ahí al borde del tiempo Si, si, si Todo calculado Vale, me encanta el muerto Y el borde antes ¿Qué ves tú? Vamos Uy, el daño lo ha roto Vente, vente, vente Se lo hacemos a alguien Ven, ven, ven Mira, mira, mira Calla, calla Me encanta la risa esa Si Ya, ya Alguien vendrá Alguien, tú tranquilo que alguien vendrá Si, bueno A lo mejor en el minuto 30 Justo No, mi cu Me cago en la puta Que fail, tío No, que está Va, que está aquí la Vayne Cuidado, cuidado Loco, 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 loco Vale Tío Ay, Dios Estoy jugando Para empezar estoy jugando super mal Y encima la puta Vayne, tío Tío, yo no me cajaré de la Vayne La Vayne está haciendo lo de puta madre Ya, ya, tío Pero Ya van dos ultis Tío, malo, que me ha jodido así la visión Vamos a pushar esto rápidamente Venga, que va aquí el bicharraco Pumba La polla eso, tío Toma En tu boca Toma Help Ah, no, no La Vayne está llevando todo lo llevable, eh Me cago en la puta Justo Pringada No Single, coño Deja de desmovermela Eso suena mal Pero, tío Me cago en la puta Es que la puta Vayne Me ha hecho antes lo mismo Y tres, cuatro veces, tío Que justo tiro la Q Y los mueve, los mueve, los empuja o algo Y fallo yo la Q, tío Cago en la puta Todos los Ingenes están locos, tío Es como las Katarinas O los Yasu Sí, se emocionan, sí, sí Se emocionan ahí O los Garen, también Flipados de la vida Porque están muy rotos, tío Jajaja Me reenecto en el enemigo Ah, vale Te iba a decir Esta feca Es que hace más Y no le veo, tío Mira, mira, mira A troll dice, madre mía tío Me está trolleando No, no, es que... Pero ya na coño, a ver Ya no te has calentado Ah, que mal tío LOL No creí que fuera a baitar así, coño Puto sin que tío, como corre el cabrón Es una de te voy a matar Son asqueros de los incendios de la vida tío Si Anta los hóculos Oh, que mal es Y muere también Jinx Pero se la ha cargado ella tío, hostia Si, pero por los bichos Le han empezado a dar estos bichos y quieras que no Madre mía Madre mía Me va a hacer su blue No, el mío juega Pues ya no Me cayó pues LOL Pues nada tío Nos vemos en el próximo video Yeah Yo